de la mañana ya con siete minutos. Hoy es miércoles trece de diciembre y estas son las noticias. Cierran municipios con déficit en obras. Retrasa la federación el presupuesto del ramo 023 para Quintana Roo. Borges con un pie en cárcel mexicana. Ya no tiene ningún recurso legal que pueda impedir su extradición y solo está a la espera de que el gobierno de Panamá defina la fecha de su entrega. Impactaría Playa Delfines construcción de nuevo club según la evaluación de impacto ambiental que estudia el municipio para autorizar o no la construcción de la obra. Andrés Manuel López Obrador renuncia a la presidencia de Morena y se registra como precandidato a la presidencia de la República. Respaldan perredistas a Emiliano Ramos para buscar la alcaldía de Benito Juárez. Debido a las bajas temperaturas en Cancún, el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, DIF, implementó el programa Cobijando Familias con Amor. Es necesario modificar el Código Civil de Quintana Roo para que las personas del mismo sexo logren acceder al registro de sus hijos, coincidieron diputados locales. A fin de evitar conflictos de intereses entre los diversos grupos que participan en el diseño del plan de manejo del Área de Protección de Flora y Fauna, Jumbalam, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas trabaja en la creación de un borrador de términos de referencia y acuerdo de colaboración. Termina el plazo para que los representantes del Grupo Villa Solaris entreguen la documentación que les requiere la Sindicatura de Benito Juárez. Para empresas hoteleras, el impuesto al hospedaje se debe definir y etiquetar para saber específicamente en qué será utilizado. En información del sureste, al menos ocho toneladas de pirotecnia fueron decomisadas durante un operativo en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Lo más relevante nacional, Senado ajustará nueve artículos de la Ley de Seguridad. Y en el panorama internacional, Rusia pide permiso a la ONU para enviar armas a República Centroafricana. Además, Norcorea promete convertirse en potencia nuclear. Luces del siglo Periodismo Periodismo de verdad Presenta Tu versión digital LS de noticias Adicción por informar Con Carla Romero El mundo de la información a tu alcance Con un solo clic Luces del siglo digital Con Carla Romero ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos Gracias por acompañarnos en esta mañana Aquí en Cancún Pues fresca todavía Durante la madrugada Algo de frío Como no estábamos acostumbrados Pero que durante todo el fin de semana Hemos podido disfrutar Al menos a los que sí nos gusta que baje la temperatura Para muchas otras personas de otros estados de la República Mexicana Que están incluso a cero grados o a menos Sabemos que hay muchos que no se quieren parar Ni siquiera para ir a trabajar Que cuesta un poquito de trabajo Pero pues sí, es parte de lo que el clima Lo que el tiempo nos trae para estos días Así que pues lo invitamos para que se informe con nosotros Si no se tiene que parar para ir a hacer absolutamente nada a la calle Pues mira ahí desde la camita Con un cafecito, un tecito Algo que pueda usted tomar calientito Quédese con nosotros Esto es LSD Noticias Adicción por informar Mi nombre es Carla Romero Encabezo un gran equipo Donde trabajo Porque bueno, ustedes me ven aquí sentadita Pero en realidad hay una gran maquinaria Y un gran esfuerzo Un equipo de profesionales Trabajando para que esto sea posible Así que pues quédese con nosotros hasta las 9 de la mañana Y participe Eso es lo más importante 9982-7711-80 Es nuestra línea telefónica Está a su entera disposición Para que nos haga llegar dudas, comentarios, sugerencias Y desde luego las denuncias Eso es de las cosas más importantes A nivel nacional Pues bueno, ya se empezaron a poner todas las fichas más claras Ayer Andrés Manuel López Obrador Pues ya se registró También renunció a Morena Tomó el cargo en el partido Pues una mujer que ha sido, bueno, derecha Que bueno, pues de todo esto le vamos a estar hablando También por parte del Partido Verde Pues ya unieron ahí a Mith En esta alianza PRI-Partido Verde Para la candidatura a la presidencia de la República En fin, ya se va Pues ya vamos viendo forma, ¿no? Ya se va poniendo un poquito más claro el panorama De cómo estará este proceso electoral Quienes serán los personajes Que estarán al frente en el 2018 En la contienda que será pues la madre de todas las batallas A todos los madrugadores Ahí les voy Gracias Y los saludo como siempre Antoine J.A. Dice buenos y fríos días Muy fríos días, Carlita Excelente día Abrazo desde Puebla Saludos a toda la gente hermosa Allá en Puebla Gracias por estar con nosotros Gaspar Cucan Muy buenos días Saludos Martín Gabriel Etulain Vega También bienvenido Y bueno pues a nuestros compañeros Ignacio Balbuenas en Polteca Muy buenos días Saludos Gracias Juan Manuel Rolón Buenos días Mitad de semana y aún exacta De salir de vacaciones Qué felicidad siento en mi alma Siento que los veo y escucho con más gusto Sí, cómo no Hay mucha gente que ya se está preparando Para irse de vacaciones Así que pues hay que Hay que nada más Mantenerse al tanto De lo que pasa en nuestro país Independientemente de que estemos en vacaciones Hay que estar informados Recuerden la información es poder Vamos a hacer nuestro recorrido Como siempre Informándole lo más importante En los medios de circulación nacional Más importantes En Reforma Hoy en portada Promete Andrés Manuel López Obrador Tres mil seiscientos a los ninis Esos que ni estudian ni trabajan Bueno, dice que el gobierno Los contratará como aprendices Y dice Cuesta el programa Cien mil millones de pesos cada año Saldrían de ahorros Y plan anticorrupción Ahí presentó sus propuestas Al momento de inscribirse ya como candidato Dice la nota de reforma El reparto Estudiantes pobres Dice Pues dos mil cuatrocientos mensuales cada uno Está hablando de aproximadamente Trescientos mil de ellos Para los ninis Dos millones trescientos mil Están hablando de tres mil seiscientos mensuales cada uno Y para los adultos mayores Que desde que era jefe de gobierno En la Ciudad de México Hay que recordarlo Él fue el que implementó El primero que implementó Este programa de apoyo A las personas mayores Trece millones novecientos mil Pues es el número de adultos mayores Para los cuales Darían un apoyo De mil doscientos mensuales Y bueno Pues estas cifras Son de acuerdo Hay que decirlo No la económica Sino las cifras Del número de estudiantes pobres Y de adultos mayores Así como de los ninis Son cifras que da El Inegi En eso se basó Y bueno Pues esas son las cantidades Que él asignaría Dice Andrés Manuel López Obrador Ofreció que de llegar A la presidencia de la república Pagará un sueldo mensual A estos dos millones Trescientos mil jóvenes Que no trabajan Ni estudian Lo invitamos para que Pues se dedique usted a leer Y a tratar de entender En qué consiste Este plan Que ha presentado Andrés Manuel López Obrador En caso de Llegar a la presidencia De la república Por otra parte También dice Reforma vive en terror Camioneros en autopista mexiquense Pues en todas partes En la república mexicana Ya las carreteras Se han vuelto De verdad Un martirio Viene una fotografía Aquí un mapa Perdón Donde dice El circuito exterior mexiquense Une los accesos Carreteros Del Valle de México En el nororiente Dice Carga en peligro Y habla aproximadamente Bueno pues De cómo está La distribución De esa ruta Donde dice Hasta dos asaltos Diarios en promedio Sufren cada día Los transportistas En los ciento diez kilómetros Del circuito exterior Mexiquense Bueno también En portada Defiende PRI Spots Con imagen De MIF El PRI Defendió ayer La legalidad De los spots Enviados para su difusión Al Instituto Nacional Electoral El INE En los que aparece Su precandidato presidencial Único José Antonio En el tribunal electoral El tribunal electoral Ha sido muy claro En sus criterios En señalar Que si es posible Tener acceso A spots En radio y televisión Cuando hay precandidaturas Únicas Bajo ciertos formatos Que deben de cumplirse Fue lo que dijo El líder del PRI Enrique Ochoa Oigan hay un video genial Es que luego Los veo y se me olvida Guardarlos Pero hay uno genial Que etiquetan Ahí a Enrique Ochoa Y dicen Cuando te acabas De No Este Te acabas De meter Algo Este Y el efecto Te dura Un buen rato Y es que oigan Tenía como congelada La sonrisa O sea En ningún momento Dejó de Sonreír Y a pesar de que La entrevista Pues era Para mí Que era el que estaban De alguna manera Enfocando Pues él seguía Con la sonrisa congelada Y los ojos como perdidos Si parecía que Que le había Se le había prolongado Un poco el efecto De qué fue No lo sabemos A lo mejor era café Muy cargado No precisamente Alguna otra sustancia Pero bueno Ya sabe usted Que en redes sociales No perdonan Le fue súper mal A Enrique Este hombre Líder Del PRI Enrique Ochoa Por otra parte Dice Entre dichos Mancera pide A Naya Que de llegar A la presidencia Por el frente Forme un gobierno De coalición En el que el PRD Este Todo el sexenio Pues ya le empezaron A sacar las cartitas Una cartita santa Pues si ya viene Ya viene santa Avisora El Instituto Nacional Electoral Elecciones Extras En Nuevo León Así dice la nota Lorenzo Córdoba Advirtió Que si el Bronco Logra candidatura Presidencial Podría haber Comisios Extraordinarios Para sustituirlo Como gobernador Y que les digo Que ya tiene Todas las firmas Incluso hasta Pasadito Que ya Anunció que ya tiene El total De las firmas Se queridas Para ser Candidato Independiente Y los otros Ya están Retorcidos Ahí de coraje Los demás Aspirantes Que no llevan Todavía El total Pero tienen Tiempo Así que Pues esto Todavía no se Define Doble cara Una fotografía Dice Que pese Al frío Intenso Decenas De personas En situación De calle Pernoctan En bancas Banquetas Jardineras Y hasta Dentro De los Cajeros Automáticos De paseo De reforma Que ofrece Otra cara A miles De turistas Durante el día La fotografía Es de una persona Que mire Está hecho tamalito Ahí en una banca Cubierto Con cartones ¿Verdad? Y que pues bueno Es muy lamentable Que haya Gente Que tenga que dormir O que tenga que vivir En esas condiciones Operó en México Cerebro financiero De Odebrecht Pues ya no es noticia Sabemos que tenían Muy controlado Aquí todo el asunto El Ministerio Público De Brasil Identificó A Olivio Rodríguez Junior Experto En lavar Dinero De Odebrecht Para financiar Campañas Electorales Como Responsable De transferir Sobornos Millonarios A cuentas Ligadas A Emilio Lozoya Y a una compañía Fachada En el Estado De Veracruz Conforme la investigación El alfil De la constructora Brasileña Condenado El 26 de junio En Brasil Usaba el alias De Gigolino Para condenar Perdón Para ordenar Transferencias Desde al menos Veinte Empresas Offshore Bueno pues Este caso Este tema Que sabemos Está también Salpicando Directamente Barrando Al Presidente De la República Porque la especulación Es que pues también A su campaña Se le dedicaron Muchos Muchos Recursos Que tiene hoy Excelsior En portada Tal cual Arrancan las Precampañas Habrá Once millones ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué los mexicanos Tenemos que pagar Los platos rotos? Once millones Ciento ochenta y cuatro mil Spots Es lo que Nos vamos A tener que chutar Y que Yo digo que se convierte Ya a veces como No sé Algo incómodo ¿No? Es molesto Estar Viendo Tanto y tanto Y tanto A los candidatos Bueno a partir Del primer minuto Inicia De mañana Dice la nota Inicia la difusión De las propuestas Electorales De quienes buscan La presidencia Y más de Tres mil Cuatrocientos Cargos Lo que le decíamos También Córdoba prevé Trabas de partidos A la fiscalización A unas horas De que inicie En las precampañas El consejero presidente Del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Reconoció Que en esta etapa Los partidos Tienden Pues a no Reportar en tiempo Y forma Sus ingresos Y gastos Pero mire De qué sirve Decir que prevé Trabas A los partidos Si de todas maneras No les hacen nada Y luego rebasan Los topes de campaña Como sucedió Allá en Coahuila Y de todas maneras Avalan Al candidato Que ganó Porque pues obviamente Es la instrucción Que reciben O sea ya el INE También su credibilidad Por el suelo Pero bueno Política guadalupana Dice la nota La fotografía De Andrés Manuel López Obrador En donde dice AMLO Se registró Como precandidato De Morena A la presidencia John Ackerman Académico Ligado a ese partido Equiparó La fe En la virgen Con el amor A la patria Margarita Zavala Aprovechó La asistencia De fieles A la basílica Para dentro Del recinto Recabar firmas Imagínense nada más Pero que le pasa A esta mujer Ahí Bueno Pues cada quien ¿Verdad? Oiga pues Mientras está en el rezo Y rezo Échale ahí ¿No? La poderosa Algo así me imagino Dándole su speech Mientras la gente Estaba realmente concentrada Haciendo su oración Pidiéndole a la virgen O dándole gracias A la virgen Y está acá Recabando firmas Bueno pues En Twitter La tendencia fue Efectivamente Y ponen ahí A John Ackerman Que además Es un hombre Que cuando escribe Hay que Dada también En la yugula Venga directo Y bueno pues Suben prácticamente El tweet Que pues Desató La nota Que hoy retoma El periódico Excelsior Y en donde habla De política Guadalupana ¿No? Pues todos aprovecharon También Margarita le digo Ella andaba Haciendo la Recolección de firmas También Siete millones Doscientos ochenta mil Peregrinos Acudieron a la basílica Este año Para festejar A la virgen De Guadalupe Y la fotografía Ahí De un mar De gente Por otra parte La foto De Enrique Peña Nieto El presidente De México Con El señor Macron De Romero ¿No verdad? Ay bueno Cualquiera quisiera ¿Cómo no? Bueno pues Una fotografía Ahí dice Cambio climático El futuro Nos alcanzó Pues sí Parte de la información En donde Pues se habla De esta cumbre Esta cumbre En donde Bueno pues Ya ve que Ay ayer quedamos A deber ese video ¿Verdad? Lo vamos a poner hoy Allá en París En donde el presidente Dijo volvido En lugar de vuelto Bueno pues Hablaban Hablaban de muchas cosas Pero una de ellas Y la más importante Es precisamente Pues este Este tema El cambio climático Y lo que En teoría Se debe de hacer Para que Se puedan revertir Los efectos Aunque lamentablemente No es algo Que nosotros Realmente veamos Factible Ni rápido Tampoco Así que bueno Pues ahí está La fotografía De Enrique Peña Nieto Y el presidente De Francia En donde dice Bueno El galo Recibió al presidente Enrique Peña Nieto En el palacio Del Elicio Y bueno pues Uno Uno muy tapado ¿No? Este Y el otro normal Pues como que ya está Acostumbradito A esas temperaturas Entre algunas otras cosas Quitan confusión A seguridad Interior Los senadores Hicieron diez cambios Pero ni así Termina de convencer Denuncian también Por tal Alcalde de Tabasco El ritmo latino Dominó Yutuf Y bueno pues Algunas otras notas Que destaca hoy El periódico Excelsior Y por último Pues nos vamos con la jornada Porque fíjese que hoy No subieron temprano Todas las portadas Así que Tenemos la jornada Para usted Se cuadruplicó El envío de capitales De mexicanos Al exterior Transfirieron a bancos Ciento seis mil millones De dólares En cinco años Es lo que dice El Banco de México Se registró salida histórica Con la llegada De Donald Trump Al poder El monto Supera Al saldo actual De la deuda externa Del gobierno federal La creciente actividad empresarial En el extranjero Entre los factores También dice Modifican En el Senado Nueve artículos De la ley De seguridad interior Eliminan la posibilidad De que fuerzas armadas Disuelvan Protestas sociales Que era lo que más Brincaba Que era una de las cosas Que más estaba cuestionando Sigue la idea De que Se vote El jueves Y también Se allane El camino A su promulgación Esto es parte De Lo que ayer sucedía Convoca Osorio Chong Erradicar la violencia Contra las mujeres Inaceptable Dice que hay entidades En las que falta Penalizar El feminicidio También Formaliza La fotografía De todos los periódicos Hoy Formaliza Andrés Manuel López Obrador Su precandidatura A la presidencia La seguridad pública Será prioridad Someteré a consulta Una amnistía A infractores Que se readapten En su decálogo De línea Pues medidas urgentes Para detener La caída En la producción De energéticos Y dice Quedará sin efecto La mal llamada Reforma educativa Habrá también Una mejoría Verdadera En la enseñanza Por otra parte El bronco Con las firmas Para registrarse Como independiente Ya las consiguió El gobernador De Nuevo León Incluso Superó La cifra Marcada Por los estatutos Por el INE Y de 866 mil firmas Pues ya tuvo más Él ya brincó Esa parte Le falta Acreditar Que en al menos 17 estados Tiene el apoyo Del 1% Del padrón Porque no era nada más Conseguir las firmas Y ya Sino que tenía que ser Distribuidas En al menos 17 estados Bueno pues ya son Las 7 de la mañana Con 28 minutos Nos vamos ahora Con más saludos Más gente Se está sumando Oiga vamos a tener Pista de hielo Cosa maravillosa Aquí para los niños Sobre todo En Cancún Que no solamente Se hace en la Ciudad de México Sino que también aquí Van a poder disfrutarla Para que lleven A los chiquitines Y les vamos a decir A partir de De cuándo Y de más Entre muchas otras cosas Que le estaremos Presentando Saludos a Daniel Aguirre Que también está Con nosotros Fernando Gómez Muy buenos días Le pusimos falta ayer Don Fernando Miguel Ángel Capcanul Dice buenos días Equipo Sintonizando Mejor nos hicieron Muchas gracias También a Julián Padilla Dice Eliseo Martínez Cepeda Muy buenos días Ya llegué Maestra preciosa Maestra Bueno pues sí Voy a Mire me gusta la idea Porque voy a agarrar Pues una tablita Así una regla Como hacen los maestros Y cuando los niños Llegan tarde Ya ve que les dan Les daban Ahora ya no Porque ya luego Luego te acusan Con los derechos humanos Y te acusan De que estás traumando Al niño Pero aquí hay unos Que se merecen Que de repente Les dé uno ahí ¿No? Un reglazo Para que se Para que se aplaquen Algunos Algunos No todos No es cierto Es broma Pero bueno Dice super miércoles De dos por uno Para todos Dos por uno Bueno pues está bien Aprovechamos Abrazo de oso Para el frío Saludos a todo el equipo En el estudio Francisco Lechuga Trejo Jesús Muñoz Serrano Muy buenos días Bienvenido También dice Fernando Ramírez Santa María Muy buen día Un gusto Gracias Gracias por todos Sus comentarios Siempre son Son muy lindos Son muy amables Vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar Con la información Y mire Regresando Nos vamos a ligar Directito Con el video Que quedamos A debar De el presidente De México Enrique Peña Nieto En donde No conforme con Dejarnos en ridículo Aquí en nuestro país También lo va a hacer Allá A Francia En esta participación Que tuvo Durante Bueno pues Su mensaje En donde Se le patina Y dice México Ha volvido Y nunca se percató Del error Vamos a una pausa Es muy rápida Y entonces Regresamos con ese video Digo Para empezar Así como que Un poquito más alegre Es el día Al menos 8 toneladas De pirotecnia Fueron recomisadas Durante un operativo En el puerto De Coatzacalcos En Veracruz Personal militar Cerró por algunas horas El centro de ventas De cohetes Para salvaguardar La integridad De las personas El operativo Se realizó En el centro De convenciones De la ciudad Donde negocios De venta De cohetes Tienen permiso De expender Hasta 25 kilogramos De pirotecnia La policía De la ciudad De Villahermosa Capital de Tabasco Liberó a dos niños Que sufrían maltrato De sus padres Y aún no lo encontraron Encadenado De su mano En la pared Los vecinos De la colonia La Manga 2 Llamaron al 911 Para alertar A las autoridades De los menores Que estaban En condiciones De abandono En su domicilio Ubicado en el número 838 De la calle Ejido Tomo Largo Alumnos De la carrera De arquitectura De la Universidad Autónoma De Chiapas Construyeron Una vivienda Para una familia Danificada Con materiales Reciclados En las que aplicaron Técnicas de Arquitectura Sustentable Los estudiantes De cuarto y sexto semestre Trabajaron durante 45 días Para beneficiar A la señora Aura Patricia Quien perdió Su vivienda De adobe Durante el sismo Del 7 de septiembre Estás escuchando Estás escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Desde Cancún Quintana Roo Para el mundo Regresamos L 아�iright Of fact Cáceres Estás ecc Es Abond A Bend Es J Más y mejores oportunidades para la gente Piñatas repletas de dulces, rico olor a ponche, luces parpadeantes Es la Navidad que llega plena de paz y armonía en nuestros corazones Radio Luces te desea felices fiestas navideñas Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Quintana Roo se llena de Navidad Ven con la familia y amigos a disfrutar una noche de villancicos y buenos deseos Comparten las mejores canciones tradicionales de la época y del estado con Alondra de la Parra Quien dirige a la Orquesta Filarmónica de las Américas El Coro Internacional de las Américas y de Australian Voices Por primera vez en México el solista inglés Paul Lewis al piano La cita es este 21 de diciembre a las 20 horas en el campo de golf de Puerto Cancún Entrada libre, más y mejores oportunidades para todos Gobierno del estado de Quintana Roo Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa O en tu móvil con nuestro periódico digital Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com Para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar Siempre tenemos regalos para ti Luces del Siglo impreso Digital y Radio Online Luces del Siglo El periódico de Quintana Roo En esta temporada invernal no utilices braceros, hornos y estufas para calentar tu casa No duerma cerca de ningún tipo de calentador Ya que producen monóxido de carbono Que al ser un gas sin color, sin olor y más ligero que el aire Es peligroso, incluso puede provocar la muerte Mantén ventilados los ambientes donde hay fuentes de combustión y de calor Revisa que no estén obstruidas las rejillas de ventilación Si instalas algún tipo de calefactor Sigue las instrucciones de uso y mantenimiento Coordinación Estatal de Protección Civil Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social Gobierno del Estado de Quintana Roo Ser cumplido tiene sus beneficios ¿Ya realizaste el canje de placas? ¿Estás al corriente en tus obligaciones fiscales? ¡Ponte al día! Aprovecha hoy los subsidios de tenencia vehicular Que la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene para ti Regularízate, tienes hasta el 31 de diciembre Acércate a las oficinas recaudadoras para más información sobre cómo regularizarte Y aprovecha los subsidios de tenencia vehicular Más y mejores oportunidades para todos Gobierno del Estado de Quintana Roo Llega diciembre y como cada año La nostalgia por abrazar a la familia y amigos Se transforma en buenos deseos Que colman cada rama del árbol de Navidad En forma de esferas Todos los que integramos Radio Luces Te deseamos felices fiestas Estás escuchando Escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Regresamos ¡Gracias! 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 Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos Vamos a poner, ¿verdad? Que habíamos prometido que regresando del corte inmediato nos íbamos al video De Enrique Peña Nieto ¡Ay, te vamos a extrañar, ternurita! ¡Ah, nos vamos a quedar sin nuestro favorito para hacer bullying! ¿Ya lo tenemos listo? Vamos a escucharlo entonces Porque ha volvido a equivocarse Recoger el día de hoy el testimonio De los avances que México ha tenido Del éxito y del referente que se ha volvido Para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado Recoger el día de hoy el testimonio Pues ahí lo tiene usted Pues dicen que hay que regresar es a él Pero a la escuela No, bueno ¿Qué le podemos decir? Ya no hay más que decir Vámonos con la información Son las 7 de la mañana, 38 minutos Gracias a los que nos están saludando Y se acaban de incorporar a nuestra transmisión Bienvenidos, gracias A E.J.Hau, buenos días A Daniel Escalante Trinchán Muy buenos días, felicidades A Diego Escalante por sus 15 años Felicidades Que la pasen muy bien Y que nos inviten a comer mola y pastel Aquí tenemos ya una celebración pendiente también por el día de ayer Enrique Flores Ejudo Muy buenos días Gaspar Ballina Buenos días, saludos Carla dice Amlo, voto masivo Antio Vas, muy buenos días Señorita Carla Saludos a los del staff Ahí les hablan muchachos A todos los que están viendo el noticiero Solo una sonrisa Eso es todo Para que cada quien tenga Para que cada quien tenga Y no sea un día frío Esa sonrisa que calienta el alma a otros Muchas gracias Antio Saludos y besos Eliseo Martínez Cepeda dice Tengo unos amigos a los que les dicen los villancicos Porque beben y beben y vuelven a beber Nosotros también conocemos a algunos Pero no los vamos a quemar No los vamos a exhibir aquí Bueno El Senado va a ajustar nueve artículos de la ley de seguridad Resolvió votar y aprobar entre hoy y mañana La ley de seguridad interior Con doce modificaciones A nueve artículos de la minuta enviada por los diputados La intención es eliminar preceptos impugnados Por gobernadores, defensores de derechos humanos Y sociedad en general En los que se define Que las fuerzas armadas Quedan como coadyuvantes De la autoridad civil Y además bajo su coordinación A fin de evitar la inconstitucionalidad de funciones En el proyecto de dictamen circulado ayer Por las comisiones de gobernación, marina, defensa Y estudios legislativos Segunda se propone ajustar los artículos Uno, siete, ocho, nueve, diez, dieciséis Veintiuno, veintidós y veintiséis El coordinador priista Emilio Gamboa Dijo que se retomaron propuestas De la sociedad civil, del PAN Y de otros partidos Para trabajarlos con los diputados Y que en San Lázaro Se hallan en los ajustes Para lo cual ya dialogó Con el diputado César Camacho Luego de conocerse Que hoy están citadas Las comisiones dictaminadoras A las once de la mañana El presidente del Senado Ernesto Cordero Garantizó que la ley Quedará votada Antes del quince De diciembre Porque el tema ya está Muy debatido Si está muy debatido Pero no está A final de cuentas Satisfaciendo Pues la La inquietud De la sociedad En el artículo dieciséis Se acota Que el presidente De la república Perdón Iba a estornudar Lo siento Que el presidente De la república Ordenará acciones Inmediatas A las dependencias De acuerdo con Sus facultades Cuando haya amenazas Que pongan en grave peligro La seguridad interior Se introdujo Una fracción sexta Para quedar así Establecer claramente Que los grupos Interinstitucionales Que coordinen Las fuerzas armadas Estarán sujetos A lo dispuesto Por el artículo diecinueve Que faculta A la secretaría De gobernación A implementar Los esquemas De coordinación Así como las disposiciones Que rigen al ejército Y la marina armada De México Con ello se evitaría La inconstitucionalidad De funciones Que correspondan Directamente A la autoridad civil Y en todo caso Las fuerzas armadas Actúan como Coadyuvantes De la autoridad civil Y bajo su coordinación Bueno pues Ahí tiene usted también Entre otras cosas Además de esta ley De seguridad interior Ahí en el senado Se hablaba De la aprobación En comisiones Así sucedió De hecho De la reforma Al artículo dieciséis Transitorio De la reforma política Que elimina El pase automático Del titular De la Procuraduría General De la república A fiscal general Por nueve años Se prevé Que hoy Pase al pleno Y quede De primera lectura A fin de discutirse Y aprobarse El jueves El dictamen Especifica Que el procurador En funciones Al momento De expedirse La declaratoria De entrada En vigor De la autonomía Constitucional De la fiscalía General De la república Continuará En su encargo Hasta que el senado Designe Al fiscal Esto es lo más Trascendente A nivel nacional Y a nivel internacional Pues bueno Rusia pidió Permiso Al consejo De seguridad De las naciones Unidas Para empezar A suministrar La semana Que viene Armas Y municiones A las fuerzas Armadas De la república Centroafricana Según Se pudo saber Este martes En la agencia AFP La iniciativa Suscitó Las preocupaciones De Francia Que cuestionó El plan ruso Sobre todo Acerca del acopio Del armamento Según una fuente Del consejo De seguridad Que se mantuvo En el anonimato Pues Rusia Pide una excepción Al bloqueo impuesto A la república Centroafricana En 2013 Cuando la violencia Se apoderó De ese empobrecido País africano El presidente Centroafricano También Pues solicitó Asistencia militar Al ministro ruso De relaciones exteriores Durante Algunas conversaciones En un balneario En el balneario De Sochi Sobre el mar negro Esto es lo que dijo La fuente Diplomática El consejo De seguridad Tiene hasta Este miércoles Para responder La solicitud Rusia También propuso Entrenar Al ejército Centroafricano En el uso De esas armas Un proyecto Que todavía debe Recibir luz verde De la ONU Más de 600 mil Personas Han sido Desplazadas A causa De la violencia En la república Centroafricana Y 500 mil Se refugiaron En países vecinos A mediados de noviembre El consejo De seguridad Prolongó Por un año La misión En el país Y pues Habrá que esperar En que quede Este asunto Que desde luego No está siendo Bien visto Por otra parte El líder Si eso no fuera poco El líder Norcoreano Kim Jong-un Prometió convertir A Corea del Norte En la potencia Nuclear Más fuerte Del mundo Esto fue lo que Informó La agencia De prensa Oficial Norcoreana La KCNA Pues así Tal cual Corea del Norte Puso en alerta A la comunidad Internacional Con una ráfaga De lanzamientos De misiles Y con el mayor Ensayo nuclear Realizado En los últimos meses En un intento De desarrollar Una ojiva Capaz de golpear Estados Unidos En un discurso Ante trabajadores Del programa Balístico Pues el presidente De Corea del Norte Declaró que su país Avanzará victoriosamente Y se convertirá En la potencia Nuclear y militar Más fuerte Del mundo Pues ahí tiene usted Los comentarios Llegan Cuando las potencias Mundiales Buscan una respuesta A la crisis Con Estados Unidos Respaldando severas Sanciones económicas Y diplomáticas Contra el régimen De Pyongyang Bueno Corea del Norte Ha continuado Pues con este lanzamiento De misiles Plantando un gran desafío Para el presidente De Estados Unidos Donald Trump Que ya ve que Pues pareciera bipolar Un día amanece Queriendo a unos Y al otro día Ya los odia Entonces En cualquier momento Esto puede derivar En algo Algo bastante Delicado Para la comunidad A nivel internacional Bueno Andrés Manuel López Obrador Se registra Ya ayer El día de la Cuadalupana Como candidato Como candidato presidencial Asumió Diez compromisos Y esto Bueno pues Ante la Comisión Nacional De Elecciones De Morena Ahí dijo Hoy comenzamos Una nueva Y definitiva Etapa de lucha Del Movimiento De Regeneración Nacional Que habrá de concluir En diciembre De dos mil Veinticuatro Él así lo dijo Cuando todas y todos Podamos vivir libres De miserias Miedos De temores Y en nuestra querida Patria La vida pública Estará inspirada Por los valores De la honestidad Del bienestar Y la fraternidad Juntos haremos historia Fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador Durante su discurso De registro AMLO numeró Los diez compromisos Que asumirá Si llega a la presidencia En dos mil dieciocho Uno Habrá un estado democrático De derecho Y se aplicará Al pie de la letra El criterio De que Al margen de la ley Y por encima de la ley Nadie Punto número dos Se convocará Al pueblo Para hacer de la honestidad Una forma de vida Y de gobierno Por lo que se predicará Con el ejemplo Punto número tres Para promover El desarrollo En todo el territorio Nacional Y a fin de estar En mejores condiciones De enfrentar El reto De la vulnerabilidad De la ciudad de México Ante los sismos Y los problemas Del abasto de agua Y otros servicios Se descentralizará El gobierno federal Esa es una propuesta En donde incluso Se daba a conocer En qué estados Y en qué ciudades De la República Mexicana Estarían las sedes De la mayoría De las dependencias Ya no todas En un mismo lugar El punto número cuatro Se rescatará Al campo Y sus pobladores Del abandono Y la pobreza Dando prioridad A los pueblos indígenas Cinco Se atenderá Con urgencia La grave La grave problemática Del sector energético Mexicano Seis El estado Promoverá El desarrollo económico Y el fortalecimiento Del mercado interno Además de que No aumentará Los impuestos Ni la deuda pública Siete Desde el primer día Los jóvenes Tendrán garantizado El derecho Al estudio Y al trabajo A través de becas Para que continúen Estudiando Ocho Se aumentará Al doble La pensión Para los adultos Mayores Para pasar A dos mil Doscientos Pesos Mensuales Punto número nueve Se garantizará La educación Gratuita En todos los niveles Escolares Y se dejarán Sin efecto Las medidas Establecidas Por la mal llamada Reforma educativa Y punto número diez Para enfrentar El grave problema De la violencia Y la inseguridad Se va a dar Atención A las causas Económicas Y sociales Que han incidido En la gestación De ese flagelo Pero también Se pondrá orden Para asegurar La tranquilidad De todos los mexicanos López Obrador Y quien encabeza Las encuestas presidenciales Rumbo a dos mil dieciocho Con el candidato Que le pongan Incluso Habían hecho ¿Se acuerda? Unos Una especie Como de juegos De combinaciones Entre Bueno Si por el Frente Democrático En lugar de Anaya Fue ese Fulano Pues la encuesta Quedaría así Y si fuera Mengano Así Y si los aspirantes E independientes Quedara Sutana O Mengano Y de todas Todas La ventaja Era para Andrés Manuel López Obrador Y también Las encuestas De todos los medios Para que al rato No digan Bueno pues De acuerdo con la Comisión Nacional De Elecciones De Morena La elección De la banderada Presidencial Será el dieciocho De febrero De dos mil dieciocho En una asamblea Nacional Vamos a escuchar Que fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador Cuando se despidió De la presidencia De Morena Y se registró Como candidato De Morena Y se registró Como precandidato Para presidencia De la república Son grandes Y graves Los problemas Nacionales Y será mucho Lo que tendremos Que hacer Para lograr El renacimiento De México Pero en esta En esta ocasión Me comprometo A cuando menos Cumplir Los siguientes Compromisos Uno A partir del primero De diciembre De dos mil dieciocho Habrá un estado Democrático De derecho Se aplicará Al pie de la letra El criterio De que al margen De la ley Nada Y por encima De la ley Nadie El gobierno Dejará De ser Un comité Al servicio De un grupo O facción Y retomará Su necesaria Condición De representante De todas Y todos Los mexicanos Se respetará La vigencia De las garantías Constitucionales Las libertades Y los derechos humanos Se garantizará La realización De elecciones libres Y limpias Se acabará Con los fraudes Electorales Y la compra De votos Y se establecerá Una auténtica Democracia La política exterior Se guiará Por los principios De no intervención Y autodeterminación De los pueblos Mantendremos Una relación De amistad Y cooperación Pues esto era Parte de lo que Pues ahí Él daba a conocer En el momento En que pues ya Se hacía El registro Oficial Como candidato Precandidato De Morena A la presidencia De la república Por otra parte Aquí en el estado De Quintana Roo También ya Se empezaron A definir Los cuadros Las principales Expresiones políticas Del partido De la revolución Democrática De Quintana Roo Nuevo foro Sol ADN IDN Vanguardia Progresista Y patria digna Que en su mayoría Concentran a los Consejeros políticos Estatales Manifestaron Su apoyo Al diputado Emiliano Ramos Hernández Como candidato A la presidencia Municipal De Benito Juárez Dicen Dada su experiencia Capacidad Y conocimiento De Cancún Al no haber nacido En esta ciudad En conferencia De prensa Hugo Pérez De Nuevo Foro Sol Esquivel Cruz De Vanguardia Progresista Dalia Canché Integrante del partido Lili Vargas Secretaria de Operación Política Y Sauro Paul De Democracia Social Y Alejandro Noya De IDN Hicieron un llamado Hicieron un llamado De unidad A todos los militantes Del Sol Azteca Integrantes de Acción Nacional Y Movimiento Ciudadano Que forman parte De la coalición Por México Al frente Y sobre todo Ciudadanos de Benito Juárez A unirse En torno A Emiliano Ramos Y ahí aseguraron Bueno pues Que el actual presidente De la Comisión de Hacienda Crédito y Cuenta Del Congreso De Quintana Roo Emiliano Ramos Representa los intereses Dicen ellos De la ciudadanía Y de los que conforman El frente Por lo que Los benitojuarenses Pueden estar seguros Que las cosas Se harán mejor En el municipio Bueno pues Primero que sea candidato Y luego que gane ¿Verdad? Para que esto Pueda ser una realidad Y luego que cumplan O sea Hay tres cosas Que se deben de conjuntar Pero bueno pues Ahí resaltaron Que Benito Juárez Hoy está gobernado Por jóvenes Del Verde Ecologista De México Faltos de experiencia Y oficio político Que enfrenta Una de las peores Crisis de inseguridad Por lo que Este municipio Requiere de mano dura Contra la corrupción Opacidad financiera Y falta de políticas reales Para atender los problemas Del principal municipio De Quintana Roo Ahí Alejandro Noya Recordó que el PRD Ya gobernó Benito Juárez Y lo hizo bien Al entregar finanzas sanas Se opuso a proyectos De inversión Que atentarían Contra México Como el Dragon Mart Las privatizaciones De playas Y tampoco Endeudó A los habitantes Pues ya Ahí estuvo El pronunciamiento El PRD Sus diferentes corrientes Pues dándole el respaldo A Emiliano Ramos Y por otra parte Bueno pues También Lo que le mencionábamos Hace un momento Que la familia Verde Arropó Y esta Bueno es una nota A nivel nacional Por supuesto La familia verde Arropó a José Antonio Mid Como futuro precandidato A la presidencia De la república En la presentación De su plataforma electoral 2018-2024 Ante simpatizantes Militantes Líderes Y representantes Políticos El partido verde Ecologista De México Arropó Ya a José Antonio Mid Como su futuro Precandidato A la presidencia De la república Carlos Puente Salas Dirigente nacional De ese instituto Político Presentó La plataforma Política Dice Más ambiciosa En la historia Del partido verde No pues ambiciosos Son todos Compuesta por temas Como protección Al medio ambiente Eje en el cual Se ha planteado Lograr un país Basura Y promotor De energías Limpias Ay bueno Por si aquí El gobierno municipal Es del partido verde Y lo primero que hace Es autorizar Y dejar Que se construyan En áreas En donde Bueno pues están Destruyendo claramente El medio ambiente Nuestros recursos Y les pasan Por encima De que nos hablan Pero bueno Congruencia señores Congruencia Ahí estuvo La familia verde Arropando Al candidato Del PRI A la presidencia De la república José Antonio Mid Y bueno pues Nos regresamos Ahora Con los temas De aquí De Cancún Específicamente Y mire un video Que han retomado Muchos medios De comunicación Y nosotros Lo hacemos También Porque Suena De repente Algo Pues Incongruente Pareciera El Posicionamiento Las declaraciones Que dio El ex Director De turismo Frank López Aquí en Benito Juárez Usted lo recordará Estuvo primero En la administración De Paul Carrillo De Cáceres Prista 100% La administración Prista Y repitió El encargo Como director De turismo Con el partido Verde Ecologista De México Con Roberto Estrada Barba Y pues Resultó Extraño Que el ex Director de turismo De Benito Juárez Durante este Periodo 2013 2017 Francisco López Reyes Que quien Además Aspira A la Candidatura A la presidencia Municipal De Benito Juárez Por el partido Acción Nacional Pues emprendiera Una estrategia De posicionamiento Principalmente En redes sociales Hay que decirlo Por medio De descalificaciones Al gobierno De Renberto Estrada Del que Él formó Parte Él estuvo Ahí Bueno pues Hay que Hay que recordar Que Así como en parte De la gestión De Renberto Estrada Barba También Pues criticó Duramente Al equipo Del Edil Verde Ecologista A través de Dos videograbaciones Que nosotros También hemos Retomado Denominado En un portal Denominado Diario 22 En una entrevista Que se difundió Desde hace Aproximadamente Una semana Pues ahí El exfuncionario Municipal Aseveró Que el problema De Renberto Estrada Es que Tiene un muy mal Gabinete Con gente Improvisada Y niños Que ni siquiera Habían trabajado En su vida Yo le voy a presentar Estos dos videos Que bueno pues Efectivamente Es el sentir de muchos No es algo No es algo nuevo Pero que Pues sí Nos sorprende Porque él fue parte De ese gabinete De niños Que nunca habían Trabajado Y de repente Bueno habían sido De alguna manera Sus compañeros Directores Y hoy Bueno pues Se voltea Y critica Muy severamente A Renberto Estrada Barba Vamos a escuchar Hasta que le dicen Sergio Flores Secretario Municipal En Desarrollo Social Y Económico Antonio Fonseca León Director De Servicios Públicos Y ahora De Bomberos Fernando Cervantes Quijano Director En el Instituto De Cultura Y las Artes Héctor Fonseca Contreras Mercader Oficial Mayor Frank López Señala que Cancún Requiere gente Con experiencia Capacidad Y que quiera Nuestra tierra Obviamente Pues improvisados Ahí no aparece La que era También Directora De Ecología Yanina Medrano Galindo Pareja sentimental De Frank López Obviamente Pues a ella No le salpica Y que además Hay que decirlo Si la ha recordado Usted por el apellido Seguramente la ubica Yanina Medrano Galindo Es la hermana De la Bueno pues Exnovia Ahora De la exnovia La ex La ex Pareja sentimental Del exgobernador Hoy preso En Panamá Para no caer En calificativos Que después No se escuchan bien Pero bueno Era la novia Del exgobernador Roberto Borja Angulo ¿Se acuerda? Que también fue diputada Y demás Bueno pues Es la hermana A final de cuentas Y también estaba ahí Todo el mundo decía Estaba ahí Pues porque la hermana Era quien era En el estado Pero que no tenía Ninguna experiencia La verdad es que Pues mire aquí Lo que tiene uno que calificar Es el trabajo ¿No? A final de cuentas Y pues no trabajo Realmente no No hubo Algo que destacara Ahí también Se hizo un segundo Video En ese portal Se presentó Un segundo video En donde Se expone Al tesorero Del ayuntamiento De Benito Juárez Lamberto Cruz Que bueno Es que si de verdad No hay como ayudarlo Usted lo va a escuchar Tras su comparecencia Ante los diputados De la décimo Quinta legislatura En la cual Pues no iba preparado No supo Primero los planteamientos Que hizo Malhechos Y luego pues no supo Contestar Ciertas preguntas Sobre temas Como el cobro En las corridas De toros La privatización Del alumbrado público Y los estacionamientos Y ahí quedó Muy muy claro Efectivamente Que no están preparados Que no tienen experiencia Que son improvisados El medio De comunicación Identificado como Diario 22 Retoma por supuesto También las declaraciones De Frank López Y titula además Como ignorante E improvisado Así tal cual A Remberto Estrada Barba Y su gabinete Y mire nada más Cómo le fue Al tesorero Estamos viendo Que se propone Incluir En el impuesto Sobre diversiones Y espectáculos A las corridas De toros Y tiezas taurinas Según el reglamento De Benito Juárez De bienestar animal Los eventos Donde se genere Cualquier acto De crueldad En contra De los animales Están prohibidos ¿Por qué contemplarlos? Quiero pensar Que son usos y costumbres Difícilmente pudiéramos Quitarlos ¿Con qué justificaríamos En su ley de ingresos El cobro de un derecho De una actividad prohibida? ¿A cuánto asciende Lo que ustedes calculan De caudar De esta actividad? En el caso De la privatización Del alumbrado público Bien En mi opinión Es solamente Es una simple Es una manera Diferente De poder Tomar o adquirir Un producto ¿Qué porcentaje Se destina A nómina? La parte de nómina Hay 45 en total En la nómina Es que es el tema O sea Por eso les digo Que chequen bien Lo que nosotros Tenemos reportados Es de que hay 113 empleados En la dirección Del alumbrado público ¿Cuánto se tiene Proyectado por concepto De impuestos Sobre los permisos Otorgados para el cobro De estacionamientos Y cuánto se recaudó Por ese concepto En lo que Pues ahí lo tiene usted Mire que las cosas Al interior del ayuntamiento De Benito Juárez Están mal y de malas Hay una Había una lucha De poder Al interior Al menos De la Secretaría De Obras y Servicios Públicos Se hablaba De que no había Una Buena relación Eso es lo que Trascendía Que no había Una buena relación Entre el secretario Roger Espinosa Y el director De servicios públicos Puesto que Bueno Se dice que Le obligaban O querían Obligar A que firmara Por ahí Eso es lo que Trascendía Eso lo pasó Ahí como Como chisme De lavadero Hay que echar Echarle un rato Antes de ir Al pronóstico Y a la pausa Que pues Obviamente Él siempre Antonio Fonseca León Director de servicios públicos Como que Tenía resistencia A firmar Ciertas cosas Lo que causaba Por supuesto La inconformidad Del secretario De obras Y servicios públicos Lo que terminó Por hacer Que el presidente Municipal Lo castigara Y lo cambiara De área Lo quitar Les estorbaba Para el negocio Y lo moviera A la dirección De bomberos Eso es lo que Se dice En los pasillos Del palacio municipal Y bueno Pues este viernes Al parecer Desde este viernes Así tal cual Fue notificado Y empezaron a hacer Movimiento De toda la gente De confianza De la dirección De servicios públicos Municipales Precisamente por eso Por el enojo De el secretario De obras Roger Espinosa Eso es lo que Se dice Le reitero Es lo que En los pasillos Del palacio municipal Se comenta Y a quien Le cortaron La cabeza Ahora si que A quien le cobraron Los platos Por no querer Prestarse a las firmas Que se necesitaban Y poder tener Una actuación Mucho más libre Pues fue Al director Al titular De servicios públicos Municipales Hoy nombrado Fue removido Fue mandado A la dirección De bomberos Pues serán peras O serán manzanas Pero es una realidad Esos movimientos Si se dieron Si se dieron Y bueno pues Habrá que esperar Que otras reacciones Hayan Son las 8 de la mañana Con 6 minutos Vámonos con el pronóstico Del tiempo El frente frío Número 15 Se localizará Sobre el Golfo de México Sin afectar al país Sin embargo Su masa De aire frío Se extenderá Sobre el norte El noreste El oriente Y el centro Del territorio nacional Y mantendrá valores Bajos De temperatura Segura Y heladas Principalmente Durante la mañana Y la noche Se estiman Temperaturas inferiores A menos 5 grados Celsius Con heladas En regiones De Chihuahua Durango Y Zacatecas De 0 A menos 5 grados Celsius En las montañas De Coahuila Nuevo León San Luis Potosí Tamaulipas Aguascalientes Jalisco Michoacán Guanajuato Querétaro Hidalgo Veracruz Puebla Tlaxcala Y el estado De México Ay Que frío Y de 0 A 5 grados Celsius En las zonas Serranas De Baja California Sonora Ciudad de México Oaxaca Y Chiapas Se pronostican Lluvias Con intervalo De chubascos En estados Como Baja California Sur En Sinaloa Durango Veracruz Tabasco Oaxaca Y algunas lluvias Dispersas También Para lo que son Chiapas Campeche Y Quintana Roo Eso es lo que nos toca A nosotros Las próximas horas Hoy todavía tendremos Una noche y madrugada Pues bastante fresca Pero ya durante las próximas horas Espera que empiece A recuperar valores Las temperaturas En Cancún Y en Quintana Roo La temperatura mínima Para hoy Entre 14 y 16 grados Celsius La máxima de 29 a 31 Y la sensación térmica máxima Para el día de hoy Es de mucho calor 31 grados Así que pues Para que vaya usted Teniendo esto en cuenta Saludos a Margarita León Rejón Dice Es un muchacho Muy decente Y muy trabajador Este Fonseca Tengo el gusto De conocerlo Efectivamente Margarita Por eso decíamos Que pues Lo que se dice Ahí en los pasillos Es que él no accedió A firmar Muchos Muchos contratos Y demás Y que por eso Le habría costado Pues esa enemistad Ese enfrentamiento Con el secretario Y eso es lo que se dice Iván Guerrero Muy buenos días Excelente miércoles Gracias a ti Por mantenerte informado Con nosotros Florinda A. Carrillo Barrera Dice No sabe nada Solo hacer cosas De su conveniencia Bueno No sé a quién se refiere Porque mencionamos A muchos Funcionarios públicos Cabrón Disfuncionarios Dice ella Jorge Ramírez Buen día Saludos Desde Los Cabos Saludos a Jorge Mire cosa maravillosa Los Cabos Lugar maravilloso Carlos Alberto Hernández Santos Bienvenido Cabrón Estamos padeciendo La era de los Disfuncionarios públicos Si estamos totalmente De acuerdo Javier Díaz Buenos días Saludos Excelente Miércoles Bueno pues a Gabo Desde la Ciudad de México Bienvenido también José Luis Hernández Muchas gracias Bendiciones Para todos ustedes Pues vamos a hacer una pausa Y enseguida estamos De regreso Uy todavía tenemos Mucho más Que compartir Con ustedes Hay información Lo que hoy en portada Luces del siglo Periodismo Verdad Maneja Resumen nacional Resumen nacional La Secretaría de la Función Pública Inhabilitó por cuatro años A la empresa constructora Odebrecht De participar en procedimientos De contratación Con el gobierno federal Sus dependencias Y empresas productivas Del estado Desde el año pasado La compañía de origen brasileño Está bajo investigación Luego de reconocer Que pagó subornos A altos funcionarios Para obtener contratos En diferentes países Entre ellos México A menos de un año De que concluya La actual administración Permanecen inconclusas Las acciones necesarias Para el cumplimiento De 106 De los 266 compromisos Que el presidente Enrique Peña Nieto Firmó ante el notario público Durante la campaña presidencial En 2012 Destacó la confederación patronal De la República Mexicana Los pendientes Van desde obras críticas De infraestructura O conectividad Hasta recuperar la seguridad En ciudades víctimas De niveles sin precedentes De violencia El presidente Enrique Peña Nieto Envió al Congreso De la Unión Un paquete de iniciativas En materia de mejora regulatoria Justicia cívica itinerante Y mecanismos alternativos De solución de conflictos En materia de justicia cívica Se pretende facultar A las autoridades Que están más cercanas De la población Para resolver De manera inmediata Ágil Y sin formalismos excesivos Los conflictos Que se presentan De forma cotidiana Sin que deban acudir Ante un tribunal Estás escuchando Escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Regresamos Adornos multicolores Van apareciendo En puertas y ventanas Abrazos y buenos deseos Se intercambian Con amigos y compañeros Es la Navidad Que llena de alegría Nuestros corazones Que la paz y armonía Colme a todos Nuestros seguidores Son los deseos De todo el equipo De Radio Luces Marinero 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 Porque llegó la vida En esta temporada invernal Atiende a los grupos Más vulnerables A las niñas Niños Enfermos crónicos Mujeres embarazadas Así como las personas Adultas mayores Come frutas y verduras Ricas en vitamina C Como naranjas Mandarinas Guayabas Fresas Ciruelas Pimientos Brócoli Entre otras Toma líquidos calientes Para que mantengas Tu temperatura corporal Coordinación Estatal De Protección Civil Sistema Quintanarroense De Comunicación Social Gobierno del Estado De Quintana Roo Ser cumplido Tiene sus beneficios ¿Ya realizaste El canje de placas? ¿Estás al corriente En tus obligaciones fiscales? ¡Ponte al día! Aprovecha hoy Los subsidios De tenencia vehicular Que la Secretaría De Finanzas Y Planeación Tiene para ti Regularízate Tienes hasta el 31 de diciembre Acércate a las oficinas Recaudadoras Para más información Sobre cómo regularizarte Y aprovecha los subsidios De tenencia vehicular Más y mejores oportunidades Para todos Gobierno del Estado De Quintana Roo Quintana Roo Se llena de Navidad Ven con la familia Y amigos A disfrutar Una noche De villancicos Y buenos deseos Comparten las mejores Canciones tradicionales De la época Y del Estado Con Alondra de la Parra Quien dirige A la Orquesta Filarmónica De las Américas El Cora Internacional De las Américas Y de Australian Voices Por primera vez en México El Solista Inglés Paul Lewis Al piano La cita Es este 21 de diciembre A las 20 horas En el Campo de Golf De Puerto Cancún Entrada libre Más y mejores oportunidades Para todos Gobierno del Estado De Quintana Roo Estás escuchando Estás escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Desde Cancún Quintana Roo Para el Mundo Regresamos Estamos de regreso Son las 8 de la mañana Con 13 minutos Y agradezco Por supuesto A quienes se están Incorporando A nuestra transmisión Iván Guerrero Muy buenos días También a Matt Matt A Leo Corona Y a Lázaro Analco Bienvenidos Buenos días Quédense con nosotros Hasta las 9 de la mañana Tenemos más información Que compartir Con todos ustedes Debido a las bajas temperaturas Que se registran En Cancún Por la entrada De un frente frío Y con el fin De proteger A las familias Más vulnerables El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia Implementó El programa Pues Cobijando Familias Con Amor Así se llama En la colonia El Milagro Donde entregó 700 cobijas Debido a las bajas temperaturas Que se registran En Cancún Por la entrada De un frente frío Y con el fin De proteger A las familias Más vulnerables De comunidades Alejadas Ya que por la estructura De sus viviendas Son más propensas A estas bajas temperaturas El Sistema El Sistema El Sistema Para el Desarrollo Integral de las Familias DIF Municipal Implementó El programa Cobijando Familias Con Amor En las colonias El Milagro Donde entregaron 700 cobijas Así lo explicó Erika Camacho Escalante Directora del DIF De Benito Juárez El Ayuntamiento De Benito Juárez En coordinación Con el Sistema DIF Municipal Arrancó el día de ayer En las colonias Tres Reyes Milagro Y Valle Verde La campaña Brigando a Familias Con Amor En esta primera entrega Se consideraron Estas colonias Ya que por su vegetación Y la infraestructura De las viviendas Es donde más Se sienten Las bajas temperaturas El presidente municipal Remberto Estrada Nos ha instruido A seguir uniendo Voluntades Y generando acciones A través del DIF Municipal Para continuar Acercando los programas Y servicios A la ciudadanía También comentarte Y hacer un reconocimiento Especial A las damas hoteleras Así como a las empresas Socialmente responsables Que nos hacen llegar Estos donativos Así como Su participación Continua En este tipo De programas La dirección Espera entregar Alrededor de 1200 Cobijas Que tanto el DIF Estatal Como las empresas Están donando Para llevarlas Personalmente A estas colonias Vulnerables El municipio No cuenta con Albergues Para la sociedad Vulnerable Sin embargo Tienen alianzas Con asociaciones Civiles Que dan seguimiento A estos casos En donde además De proveerles Capacitación Para su redaptación Social También cuentan También cuentan Con instalaciones Que tienen regaderas Y espacios Para que descansen Pues no viven ahí Solo son estancias Para lcd noticias Selene y drogo 8 de la mañana Tienen poco tiempo Tienen poco tiempo Realmente De vivir aquí Que nosotros Vivimos en un paraíso Y hay tantísima gente En el mundo Que se pasa una vida Ahorrando Para poder venir A conocer Porque no es solo Cancún En realidad El estado de Quintana Roo Y toda la península Tiene lugares maravillosos Y nosotros nada más Es cuestión de organizarnos Agarras un camión Si no tienes mucho Agarras un camión Y te vas A cualquier punto Está por supuesto Playa del Carmen Está Tulum Hacia el sur del estado De verdad Yo los invito Felipe Carrillo Puerto Es algo para enamorarse José María Morelos La ruta de las iglesias Yo le decía Hace un tiempo De verdad Que hay mucho Muchísimo que conocer Son maravillas Las que tenemos Al alcance de la mano Así que hay que disfrutarlas Aunque esté haciendo frío Metiditos En esas aguas Color azul turquesa Y bueno pues Hay que decirlo Por tercera ocasión Quintana Roo Presenta Bajas temperaturas Muy bajas temperaturas Al menos menores A 10 grados Celsius De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua Es la tercera ocasión Que Quintana Roo Presenta bajas temperaturas Menores a los 10 grados Celsius De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua La Conagua La meteoróloga Zareti Cardos De Conagua Mencionó que En 1987 Fue el año En que se registró Cero grados Celsius En la localidad De La Presumida Y ocurrió En el mes de enero La segunda fecha Registrada Veintitrés años después En 2010 En esa ocasión La zona en la que Se vio afectada Por bajas temperaturas Fue Siuché La cual presentó Dos grados Celsius En el mes de diciembre Ambas localidades Ubicadas en el municipio De José María Morelos De Quintana Roo Siete años después Chetumal registró La temperatura más baja Ante la llegada Del frente frío Número 14 Pues documentó 10.5 grados Celsius El 10 de diciembre pasado La especialista Mencionó que La temporada De frentes fríos Inicia en septiembre Y termina hasta mayo Por lo que Los meses más gélidos Serán enero y febrero Que son los meses En que hay mayor presencia De sistemas frontales Con base en el Observatorio Meteorológico De Chetumal En esta zona El histórico Tiene uno de hasta Cinco grados El año pasado Se atoró Algo le pasó A la máquina Se atoró Y se quedó A medias la nota Pero bueno Lo más importante Era lo que le acabamos Ya de mencionar Ya es la tercera ocasión En la que el Estado Tiene estas temperaturas Tan bajas Que no estamos acostumbrados Hay que decirlo Bueno Luego de que Agentes del Ministerio Público Y autoridades De la Subprocuraduría Especializada En investigación De delincuencia Organizada La Seido Dejaron de atender A las personas Afectadas Por el aseguramiento Del inmueble Propiedad de First National Security Bueno pues Desde el pasado 6 de diciembre Hasta el momento No se ha devuelto Ninguna otra caja Luego de que Agentes del Ministerio Público Y autoridades De la Seido Dejaron de atender A las personas Afectadas por el aseguramiento Del inmueble Propiedad de First National Security Desde el pasado 6 de diciembre Hasta el momento No se ha devuelto Ninguna otra caja David Uribe Vocero de los afectados Declaró que a pesar De que la PGR Tomó las riendas Para seguir Con el proceso De las entrevistas Y devolución De los bienes Esto no se ha cumplido Pues se supone Pues se supone que están Haciendo entrevistas En la PGR Pero en realidad O sea No sabemos Si están las cosas ahí Si están en First National Si este Si van a seguir O sea Porque no le han entregado A nadie Desde Desde el miércoles Pasado Están Tienen todo el mundo Ahí en la incertidumbre De que Pues están cambiando Todo y no nos dicen Nada Para LC de Noticias Jorge Ramírez Vaya calvario La verdad es que Las personas que tienen Sus cajas de seguridad Ahí en esta empresa Simple y sencillamente Están en la desesperación Total No hay nadie Que les pueda Ayudar Ni dar respuesta Para rescatar Sus bienes Lamentable Pero así es El ex gobernador Roberto Borges Angulo Ya no tiene Ningún recurso Legal Que pueda impedir Su extradición A México Esto es lo que Confirmó Su defensa El ex gobernador De Quintana Roo Roberto Borges Angulo Ya no tiene Ningún recurso legal Que pueda impedir Su extradición A México Y solo está A la espera De que el gobierno De Panamá Defina la fecha De su entrega Informó su defensa Uno de los abogados Del ex gobernador Mexicano Quien pidió el anonimato Dijo que aún No tienen claro Si su cliente Será puesto a disposición De un juez federal Del Estado de México Por la acusación De lavado O ante la Fiscalía General Del Estado Que gobernó Donde tiene tres órdenes De captura Por diversos ilícitos De corrupción Los abogados Los abogados Los abogados de aquí En Panamá No nos dan Un tiempo exacto Sobre su traslado Puede tardar Desde dos días Hasta semanas Explicó Todavía no tenemos Claridad en esta parte La autoridad judicial Ante la que será Puesto a disposición Porque tiene Diversos procedimientos Todavía no hay Mucha claridad En ese sentido Añadió Confirmó Que el litigio Contra la extradición Concluyó el lunes Con los diversos fallos De la Corte Suprema De Panamá Que le negó Tres habeas corpus Y un incidente De objeciones Ahora Dijo Ya solo depende Del ejecutivo panameño Organizar los trámites Finales Y la logística Con el gobierno De México Para concretar Su traslado El lunes La Corte Suprema De Justicia De Panamá Negó los recursos Legales que había Presentado Roberto Borges Para evitar su extradición Y dejó en manos De la presidencia De la república De ese país Concretar su entrega Para ser juzgado En México En un comunicado A la máxima Autoridad judicial Del país centroamericano Informó que Tras el fallo De tres habeas corpus Y un incidente De objeciones El ex gobernador De Quintana Roo Agotó todos los recursos De defensa Contra su traslado A México Para LSD Noticias Con información De Agencia Reforma Son las 8 de la mañana Con 23 minutos Es necesario modificar El código civil De Quintana Roo Para que las personas Del mismo sexo Logren acceder Al registro De sus hijos En esto coincidieron Diputados locales Ante el reciente caso De una pareja Integrada por mujeres A la que le fue negado Registrar a su hijo Porque las leyes estatales Establecen términos sociales De género y sexo Que lo prohíben Y por lo tanto El registro civil De Cancún Se declaró Imposibilitado legalmente Varios diputados De la decimoquinta Legislatura Coincidieron en la necesidad De reformar El código civil De Quintana Roo Para permitir A las parejas Homoparentales Registrar a sus hijos El pasado 10 de diciembre La comisión De derechos humanos De Quintana Roo Envió una recomendación Al registro civil De Cancún Para que permita Registrar a un infante Con menos de un mes De nacido Hijo de una pareja De mujeres O matrimonio Homoparental Por su parte El registro civil Argumentó Que no puede registrar Al niño Porque en el código Civil de Quintana Roo Se establece Que la definición De progenitor Está relacionada Con los términos Sociales Con relación Al sexo Y género De las personas Por lo que existe Imposibilidad legal Para registrar Al infante La dependencia Basó su rechazo Al registro Del menor A través del artículo 538 Del código civil De Quintana Roo Que establece Que el nombre propio Será puesto libremente Por quien registre El nacimiento De un niño Y los apellidos Serán los paternos De los progenitores Sean tales apellidos Simples o compuestos Y del artículo 962 Que señala Que tienen obligación De declarar el nacimiento El padre Dentro de los 15 días De ocurrido aquel Y en su defecto La madre Dentro de los 30 días Ante la negativa Una de las madres Levantó su queja Ante la Comisión De Derechos Humanos Del Estado De Quintana Roo Ya que necesita Registrar al menor Para poder recibir Atención médica En el Instituto Mexicano Del Seguro Social Porque requiere Atención especializada Por una condición Ya que el infante Nació a través De inseminación artificial Leslie Hendricks Rubio Diputada y presidenta De la Comisión De Desarrollo Familiar Y grupos en situación De vulnerabilidad Del Congreso Explicó que el problema Que afronta la pareja De madres de familia Es una laguna En el Código Civil Del Estado Que debe reformarse Por lo que será Anexada A la lista De pendientes Que se atenderán En el próximo año Legislativo Ya que hay otras reformas Con periodos de vencimiento Establecidos por aprobarse Entre ellos La reforma laboral El diputado y vocal De la Comisión De Derechos Humanos Juan Carlos Pereira Apuntó que es respetuoso De las parejas Del mismo sexo Sin embargo Mientras no se reforme La ley respectiva El registro civil Está impedido Para registrar Al menor Para LSD Noticias Con información De Luces del Siglo Y es que sí Precisamente La negativa Del registro Civil De la Oficialía 01 Para registrar A un infante De una pareja Del mismo sexo Es catalogado Como un acto Totalmente violatorio A los derechos humanos Principalmente del menor Y una acción Discriminatoria Contra las madres Esto es lo que Denuncia el presidente De la asociación Círculo Igualitario Edgar Mora Ucán La negativa De brindarle Una identidad A un infante En el registro civil De la Oficialía 01 Por ser hijo De una pareja Del mismo sexo Es un acto Totalmente violatorio A los derechos humanos Del menor Y una acción Discriminatoria Contra las madres Denunció el presidente De la asociación Círculo Social Igualitario Edgar Mora Ucán Explicó Que en caso De que el registro civil Ubicado en el municipio Evento Juárez No atienda la recomendación Hecha por la Comisión De Derechos Humanos Del Estado de Quintana Roo Las mujeres Podrán ampararse Para lograr Que el gobierno Del Estado Modifique los formatos Del registro De ser necesario Pues primero Del menor Que todo menor Tiene derecho A una identidad Y en este caso Al registro civil Al estárselo negando Están violando Un derecho Del menor Pero sin embargo También existe Un acto discriminatorio Por parte De las En este caso De las madres Que quieren realizar Un acto De compensación De cualquier persona Y que cualquier persona Puede realizar Este registro Además Indicó Que la acción Hecha por las mujeres Ante la Comisión De Derechos Humanos Puede reforzar Mediante la vía Jurisdiccional Al levantar Una denuncia Ante la Fiscalía General del Estado Que puede tipificarse Como discriminación En entrevista Dijo que buscarán Como asociación Entablar una plática Con la pareja afectada Para saber Si quieren levantar La denuncia Ante la Fiscalía Por la negativa Que se le realiza Contra su bebé Que nació Por inseminación artificial Y hacia ellas Morau Khan Calificó de absurdo Este hecho Ya que el reglamento Del registro civil No da pie Para negarles A una pareja Del mismo sexo El que registre A su hijo O hija Sino que es el formato El que se tiene que modificar Ya que no está La opción Homoparental Para LSA Noticias Jorge Ramírez Vamos ahora Con otros temas Y a fin de evitar Conflictos De intereses Entre los diversos grupos Que participan En el diseño Del plan de manejo Del área De protección De flora y fauna Jumbalam La Comisión Nacional De áreas naturales Protegidas La CONAM Trabaja en la creación De un borrador De términos De referencia Y acuerdo De colaboración Para que una instancia Internacional Sea la que revise Sea la que revise Las propuestas De ambas partes Porque ahí Usted sabe Bueno ya se ha estado Dando Pues el estir Ahí afloja Se está manoseando Mucho el tema ¿Por qué? Porque es un área Riquísima Que tiene de verdad Muchos atractivos Y por supuesto Siempre Todo el mundo Quiere jalar agua Para su molino Todo el mundo Ve por sus intereses Económicos Principalmente Más que lo que En realidad Debe de ser Que es por Preservar Esa área Natural Y bueno pues Ha estado ya Saliendo de control El tema Esperemos que esto Sea Pues se ha llevado Un buen término Ya ve lo que pasó Con el área Natural Protegida Allá en Bacalar Que empezaron A levantar La voz Y decir que no Que no estaban De acuerdo Porque efectivamente Eso restringe Mucho Lo que se puede hacer Y el desarrollo El desarrollo Principalmente Económico Turístico Que pueda tener Se limita Y es ahí En donde Les pegan ¿Verdad? A los empresarios Y son los que Principalmente Se niegan Bueno pues También en Yumbalam Hay ya Un manoseo Bastante fuerte Un estira y afloja Que está empezando A causar ya Muchos problemas Por lo tanto Bueno dice La CONAM Que sea Una Una instancia Internacional La que revise Las propuestas De ambas partes A fin de evitar Conflictos de interés Entre los diversos grupos Que participan En el diseño Del plan de manejo Del área de protección De flores fauna Yumbalam La CONAM Trabaja en la creación De un borrador De términos De referencia Y acuerdo De colaboración Para que una instancia Internacional Analice la propuesta Del área protegida Ricardo Gómez Lozano Director regional De la península De Yucatán Y el Caribe Mexicano De la CONAM Informó Que este documento Será enviado El próximo 15 de diciembre A los 21 miembros Del consejo asesor De Yumbalam A fin De que lo revisen Y exista Una retroalimentación Para que en la primera reunión Del próximo año Se firmen los términos Y definan Al tercero implicado Justo los términos Es que estaremos Esperando Por ejemplo La revisión De los estudios Del límite De que no aceptable La definición De los esquemas De crecimiento La posibilidad De aprovechamiento De la porción marina De la porción terrestre Bajo de qué condiciones Se pueden O no se pueden hacer El director regional De la CONAM Señaló que esta acción No solo se trata De colocar Un intermediario Sino de una organización Experta Que funja Como tercero Y pueda Desde una visión externa De la problemática Completamente saludable En términos De que no Esté contaminado Sobre la problemática Del sitio Revisar el plan De manejo Y proponer estrategias De crecimiento Y desarrollo turístico Para LSD Noticias Jorge Ramírez Son las 8 de la mañana Ya con 31 minutos Continuamos con la información Y es que En la evaluación De impacto Ambiental Que estudia El municipio Para autorizar O no La construcción De un club En la playa Delfines En la zona hotelera Que todos conocemos Pues se revela Que en la fase De operación Y mantenimiento Habrá 12 impactos De los cuales 7 son negativos Y 5 son benéficos La Secretaría La Secretaría de Desarrollo Y de Benito No ha expedido La licencia De construcción Para el proyecto De club De playa Que se pretende Construir A un lado Del hotel Gran Solaris Cuyas obras Siguen suspendidas Por mandato municipal Javier Javier Subirán Padilla Secretario De desarrollo Urbano Y ecología Indicó Que el desarrollador No se ha acercado A la dependencia Imagino Que el desarrollador De alguna forma Primero va a querer Sacar sus trámites De cuantas semanas Pero nosotros No hemos recibido Hasta ahorita Ningún ingreso Si tiene uso De suelos Si tiene Sus permisos Si es que A eso nos dedicamos A dar permisos A desarrollos Que tienen Todos sus trámites Si tiene escritura Si tiene BDU Si se tiene que dar El funcionario Dijo desconocer El proyecto Pues no ha llegado A manos De la Secretaría Sin embargo Si tiene sus permisos En regla Y no irrumpe Ninguna violación Ambiental Se estaría otorgando Dichos permisos Para LCD Noticias Selena Hidrogo Ocho de la mañana Con treinta y tres minutos Hoy precisamente Termina el plazo Para que los representantes Del grupo Villa Solaris Entreguen La documentación Que les requiere La sindicatura De Benito Juárez Hoy Termina el plazo Para el representante De Villa Solaris Para entregar Toda la documentación Que requería La sindicatura De Benito Juárez Pues hasta la fecha No han llevado nada Esto cumpliendo Con las fechas Del recurso De revisión Que interpusieron Dos regidores Para revisar Los permisos Que se entregaron Para la construcción Del Hotel Gran Solaris Que se proyectó En Playa Delfines Así lo indicó Karina Martínez Jara Síndico De Benito Juárez Mira Hasta este momento No se ha presentado A la empresa Nosotros tenemos La audiencia Mañana Para la valoración De las pruebas Y bueno Es en sentido Pues la oportunidad Que tienen Para presentarlas Todavía En el entendido De que Pues las autoridades Municipales Ya las presentaron Y las hemos estado Valorando La audiencia Se llevará a cabo Hoy en la oficina De la sindicatura A las 12.30 horas Donde se presentarán El secretario De ecología Y desarrollo urbano Javier Subirán Padilla El director De ecología El director De catastro Jonathan John Mendoza Así como los regidores Antonio Mecler Aguilera Y Royger Sánchez Nanguce Junto con los representantes Legales de Solaris Para desahogar Las pruebas Que previamente Se estudiaron Para LCD Noticias Selena y Drogo Ya son las 8 de la mañana Con 35 minutos Traen actitud De viernes Ustedes Será porque ya se acercan Las vacaciones O que Ni vamos a tener vacaciones Así que ustedes Ni hagan fiesta Pero bueno Ya el viernes Toca ¿Verdad? Digo Toca empezar A relajarse Ay de veras La productora Álvaro Esteban Rosado Ortiz Muy buen día Cordiales saludos De los taxistas De Cancún Dice Entrega de pavos A operadores Día 21 Ah con mucho gusto Yo soy portavoz Sin ningún problema De verdad Le agradezco Que tengan siempre La confianza Pues de pasarnos Información Y nosotros La compartimos Dice A los taxistas De Cancún Entrega de pavos A operadores El día 21 Y a socios Concesionarios El día 22 De 7 De 7 A 5 De 7 De la mañana A 5 De la tarde ¿A qué hora Pasamos? Nosotros no somos Ni taxistas Ni socios Ni nada Pero ¿A qué hora Pasamos por el nuestro? Pues ya que están En la entrega De pavos ¿Verdad? No es una broma Pero Ay qué cosa maravillosa La verdad es que a mí me encanta Cuando empiezan ya Estas celebraciones Y que la gente Está programando Pues su Festejo Con la familia Pero también pensamos De repente En aquellas personas Que no han sido Tan favorecidas Y que no No tienen Esta misma oportunidad Lamentablemente Ese es el país De desigualdad Que tenemos Cuando es un país Tan rico Que genera tanto Pero que también Tiene Grandes Grandes Corruptos Robándose Absolutamente Todo lo que le corresponde Al pueblo Es lamentable Pero así es La realidad Samuel Sánchez Tinajero Muy buenos días Pase de lista Perfecto Mario Morales Buenos y fríos días También para ti querido Mario allá en Monterrey Nuevo León Dice Samuel Buen día Club de Toby No olviden compartir Si es cierto Por favor Compartir la publicación Para que más gente Se sume a este espacio Informativo También nos dice Una persona Usualmente se convierte En aquello que Él cree que es Si yo sigo Diciéndome a mí mismo Que no puedo hacer algo Es posible Que termine siendo Incapaz de hacerlo Por el contrario Dice Si Y no quiero agarrar Esto ya Espérenme Déjeme Me ubico aquí Por el contrario Si yo tengo la creencia Que si puedo hacerlo Con seguridad Yo adquiriré la capacidad De realizarlo Aunque no lo haya Tenido al principio Aplausos Para Samuel Excelente actitud Gracias por compartir Saludos a Roger Romero Muchas gracias Qué lindo comentario De verdad Hermoso día También para ti Y bueno Pues están esperando Dice Samuel Siempre estaremos Hasta el infierno Es que en alguna ocasión Yo dije Sí Mi club de todo Y sobre todo Samuel Me acompaña Hasta el infierno Hasta donde vaya Y dice Pues no estaba tan seguro De ir hasta el infierno Pero está bien También Gabo Dice Ese Borges Es una Ay bueno Lo voy a leer tal cual Dice Es una pinche broma Roba al estado Además no poder Hacer rica a toda su familia A todos sus allegados Y con los dineros Que robó al estado Se defiende Qué poca ma Ay ya sabrá usted Lo que dice ahí Dice Hay que obligarlo A devolver el dinero A cambio de su libertad Sería la mejor solución Porque finalmente va a salir Pues es que no Tampoco debería de salir Deben regresar Lo que se robó Deben quitarles Todo lo que se hizo De manera fraudulenta Y que pague Con cárcel Eso es lo que Le hacen a los que roban Si a los que roban Una gallina U otra cosa Algo de mucho menor valor Les va como les va Pues imagínense Samuel Sánchez Tinajero Compartan David Rivero Bienvenido Lindo día Saludos Allá les hablan en producción Jabra Ale Barquet Buen día Quintana Roo Ánimo el touch De la semana Reflexión A ver Allá en producción Porque luego se me duerme Ya pasamos una Y se olvidó Las ideas audaces Son como piezas de ajedrez Pueden ser vencidas Pero también pueden iniciar Una partida Victoriosa Piensa Antes de actuar Los aplausos Muy bien A Saulo Che Bienvenido Gracias Pausa y volvemos Resumen internacional Resumen internacional Tres mujeres que señalan El acoso sexual Del presidente estadounidense Donald Trump Llamaron al Congreso A investigar la conducta Del malatario En señalamientos Que la Casa Blanca Rechazó Por considerar falsos Trump utilizó Su cuenta de Twitter Para remeter A partes iguales Contra el partido demócrata Y los medios de comunicación A los que acusó De hacer eco De historias fabricadas Por las mencionadas mujeres Arabia Saudita Anunció Que permitirá La apertura De las salas De cine En 2018 Por primera vez En más de 35 años Esta fue la última De las iniciativas Del joven príncipe heredero Para reformar La sociedad Del conservador reino Incluyendo la eliminación De la prohibición De que las mujeres manejen Y autorizando Los conciertos Y otras formas de ocio Para saciar Los deseos De la mayoría De la población joven De la nación Los presidentes De Rusia Y Egipto Presenciaron La firma De un acuerdo Para construir La primera planta Nuclear de Egipto Que se ubicará Al noroeste Del país Y que estará Financiada por Rusia En casi su totalidad Según acordado Rusia prestará 25 mil millones De dólares Egipto Que los tendrá Que devolver a plazos A partir de 2029 Con un interés anual Del 3% Aunque las autoridades Egipcias Cubrirán el resto Del coste total De la planta Estimado En 30 mil millones Estás escuchando Estás escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Desde Cancún Quintana Roo Para el mundo Regresamos Piñatas repletas De dulces Rico olor a ponche Luces parpadeantes Es la Navidad Que llega plena De paz y armonía En nuestros corazones Radio Luces Te desea Felices fiestas navideñas Asiste a la Feria Nacional Artesanal Navideña Tulum 2017 El gobierno del estado A través de la Secretaría De Desarrollo Económico En coordinación Con el Instituto Nacional Del Emprendedor Y el Ayuntamiento De Tulum Apoyan la producción Y la economía local La cita es del 8 al 17 de diciembre En el Parque Museo De la Cultura Maya En Privado Oriente A un costado Del Palacio Municipal De Tulum Donde artesanos locales Y nacionales Exhibirán sus productos No faltes Gobierno del estado De Quintana Roo Más y mejores oportunidades Para todos Ser cumplido Tiene sus beneficios ¿Ya realizaste El canje de placas? ¿Estás al corriente En tus obligaciones fiscales? ¡Ponte al día! Aprovecha hoy Los subsidios De tenencia vehicular Que la Secretaría De Finanzas Y Planeación Tienen para ti Regularízate Tienes hasta el 31 de diciembre Acércate a las oficinas Recaudadoras Para más información Sobre cómo regularizarte Y aprovecha los subsidios De tenencia vehicular Más y mejores oportunidades Para todos Gobierno del estado De Quintana Roo Suscríbete a Luces del Siglo Socio estratégico De Grupo Reforma Luces del Siglo Te regala un smartwatch Recibe ya llamadas De tu celular Recibe mensajes E-mails Checa tus redes sociales Escucha música Y mucho más O si lo prefieres Llévate un set De 24 cubiertos De acero inoxidable Marca Zanetti Compra una suscripción Anual de tu periódico Luces del Siglo Informes al 2077-105 O escribe a Contacto Estás escuchando Estás escuchando LSD Noticias Con Carla Romero Desde Cancún Quintana Roo Para el mundo Regresamos Son las 8 de la mañana Con 44 minutos Dicen que ando Muy risueña ¿Qué me pasa? Bueno, amanecí de buenas Ayer nos estábamos durmiendo Y la verdad Sí tengo que confesarlo Pero hoy Sí pude dormir Un poquito mejor Entonces amanece Uno con más enjundia ¿Voy bien o me regreso? Así, ¿no? Está mejor así Que andarse durmiendo Porque luego Pobre del auditorio Lo contagia a uno Que no se le haga tarde Ya son las 8 de la mañana Con 44 minutos Y pues bueno Estábamos poniendo aquí Al tiro A nuestro compañero Roberto Pinto Sobre algunos ejercicios Para mejorar la adicción Que luego lo vamos a poner A practicar Quiera o no quiera Bueno Vamos a continuar Con la información Gracias a Norman Alcalá Escalante Saludos desde Mérida Yucatán Mare que cosa maravillosa La gente allá en Mérida De verdad me encanta Cuando voy Porque todo lo que tú Le preguntas a la gente Siempre tiene disposición Para ayudarte Ellos ven Cómo le hacen Para orientarte Si andas perdido Hasta que se aseguran Al menos las dos O tres ocasiones Que me ha tocado Hasta que se aseguran Que ya entendiste Hacia dónde tienes que ir Quedan tranquilos Así que les mandamos Un beso muy muy grande A la gente allá En Mérida Y dice Gabo Me saludan a Pinzón Dice A Pinzón ¿Dónde andará Bella Joya Gastando dinero Para los regalos De Navidad Dale poder al indio Ah ya sé A quién se refiere Y no es No es este No es nuestro operador No para nada No Él no es Es que me estaba preguntando Si es el mismo No Él es Pinto Este es apellido a Pinzón Y este es un funcionario De la administración Estatal Entonces Pues bueno A él se refiere No sabemos dónde anda La verdad Debe estar trabajando Debería estar trabajando ¿Verdad? Como todos Aunque muchos ya andan de vacaciones Vamos a más información Para empresarias hoteleras El impuesto al hospedaje Se debe definir y etiquetar Para saber específicamente En qué será utilizado Pues de lo contrario Pasará como en otras administraciones Que fue tan abierto el concepto Bueno pues que no se supo Si se ejerció o no Y aquí más vale decir En realidad Lo desaparecieron Eso fue lo que sucedió Que el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González Haya propuesto utilizar Parte del impuesto al hospedaje Para atender la deuda estatal Además de reforzar la seguridad Deja con dudas al sector empresarial Pues consideran que antes Se debe etiquetar el recurso Y de lo contrario Se correrá el riesgo De que pase como en otras administraciones Que al ser tan abierto el concepto Al final nunca se supo Si se ejerció o no No obstante Empresarios del sector Coincidieron en que la prioridad Debe ser mejorar Y reforzar la seguridad En el estado Porque solo después Se podrá pensar En utilizar o no El recurso Para reestructurar La deuda Miriam Cortés Franco Presidenta ejecutiva De la asociación De clubes vacacionales En Quintana Roo A Clubac Insistió en que utilizar El impuesto al hospedaje Para reestructurar la deuda No abona al bien común Sino que primero Se debe mejorar Las condiciones de seguridad El impuesto al hospedaje Fue creado Para dar publicidad A Quintana Roo Lo que no es disparatado Porque no solo La entidad lo tiene Se cobre en muchas partes Del mundo Y creo que es Una excelente fórmula El año pasado Nos dijeron Que iban a destinar 30% del recurso Obtenido para publicidad Y promoción del destino Y el 70% restante Para pagar deudas Y por lo menos Fueron 1.200 millones De pesos Que no sabemos A dónde se fueron Señaló La empresaria expuso Que el tema De la seguridad Compete a los tres niveles De gobierno Y que el empresariado Y la sociedad Contribuyen a ello Pagando impuestos Sin embargo Han sido pacientes Aunque persiste Desconcierto Sobre el destino Final de lo recaudado Por su parte Cristina Alcayaga Núñez Vicepresidenta Del Consejo Nacional Empresarial Turístico Dijo que la propuesta De aumentar Un punto porcentual Al impuesto A los pedajes Sumará millones De pesos A la recaudación Que de aplicarse De modo adecuado Podrá cubrir Varios conceptos Incluso la reestructuración De la deuda estatal Pero antes Tanto el sector Empresarial Como el gobierno Estatal Deberán sentarse A consensuar La población Receptora Piensa que los Hoteleros Deben construir Parques Y están obligados A mejorar La infraestructura De la ciudad Sin embargo Nuestra obligación Es hacer hoteles Y ofrecer Los mejores servicios Y la del gobierno Es dar seguridad Y servicios Declaró Para LSD Noticias Con información De luces del siglo Y bueno Pues seguimos Tocando este tema De la ley De movilidad Que es hasta ahora Solo una propuesta Que se estudia En el Congreso Estatal Y en la que Pues todo el mundo De alguna manera Quiso también Meter ahí mano Dar sus puntos De vista El presidente De la Asociación Mexicana De Agencias de Viajes La MAP De Quintana Roo Sergio González Rubiera También habló Al respecto Uno de los principales Impulsores De la ley De movilidad En la entidad Sergio González Rubiera Presidente De la Asociación Mexicana De Agencias de Viajes Mencionó Que el documento Que fue enviado Al Congreso De la oficina Del gobernador La semana pasada Se envió por error Pues a su dicho El secretario De gobierno Francisco López Mena Le informó Que la única iniciativa Que se analiza Es el concentrado Que realizaron Los diputados Y sobre eso Se está trabajando El secretario De gobierno Me dijo Que esa no va Lo que se discute Es la otra Y yo le creo Dijo La iniciativa De ley Que tiene actualmente El Congreso Si permite La entrada De Uber Y no va Con concesión Lo único Que sigue En discusión Para que se apruebe Es el tipo De cobro Pues la plataforma Internacional Quiere conquistar El mercado De pago En efectivo Y no solo Quedarse Con el que Paga Con tarjeta De crédito De ahorro Sin embargo El gobierno Quiere que solo Cobre Con la modalidad Electrónica Mencionó Reconoció Que la ley De movilidad Plantea La creación Del instituto De movilidad Sin embargo Expresó Que es necesario Que haya una Comisión consultiva De transporte Y lo convirtieron En instituto Lo que le parece Es que deberá Ser colegiado Con la agenda De gobierno En la que participe Tanto el sector Público Como el privado Y que empresarios Tengan voz Y voto Otro tema En observación Es que se mantenga La soberanía Municipal Y que los ayuntamientos Continúen con los cobros De emplacamiento Y licencias De conducir Sin embargo El tema propuesto Es para que el instituto Lo regule Y la recaudación Seguirá bajo El cobro De ayuntamientos El último tema A mejorar Es que la ley Por todos los medios Se evite Que la Secretaría De Infraestructura Y Transporte Sintra Tenga facultades O jurisdicción Sobre vías federales Pues en caso De que así sea Los empresarios Transportistas Se pronunciarán En contra Para LSD Noticias Con información De Luces del Siglo Son las 8 De la mañana Con 51 Minutos Saludos Para Fernando Pérez Gracias por el comentario Fernando Besos Abrazos José Luis Carrillo Ramos Dice Ánimo raza A darle con todo Besos también Para ti José Luis Y bueno pues a la gente Que también De repente Les da por mandarme Messenger Mensajes privados A través del Facebook Deme un poquito De tiempo Porque no puedo Estar todo Al mismo tiempo No puedo Entonces Deme chance Y con mucho gusto Les voy contestando Samuel que bueno Que te estás recuperando Esperamos que todas Las personas que hoy Estén un poquito Delicadas de salud Mejoren Vamos con más información El Congreso Recientemente aprobó Las leyes de ingresos De cuatro municipios De la entidad Pero No aprobó El presupuesto Del Ayuntamiento De Benito Juárez ¿Por qué? Simple Porque los legisladores Claro tuvieron dudas En los incrementos De algunos montos Referentes al rubro De derechos El Congreso De Quintana Roo Recientemente aprobó Las leyes de ingresos De cuatro municipios De la entidad Pero no aprobó El presupuesto Del Ayuntamiento De Benito Juárez Porque los legisladores Tuvieron dudas En los incrementos De algunos montos Referentes a rubros De derechos Recursos que se utilizan Para dar mantenimiento O atención A servicios públicos Del destino turístico Explicó el tesorero Municipal Lamberto Cruz Cruz El funcionario Detalló que el presupuesto General para el ejercicio Fiscal de 2018 Es de tres mil Seiscientos millones De pesos Quinientos millones De pesos Más que el año anterior Los recursos Serán utilizados Principalmente Para el reforzamiento De la seguridad Pública De Cancún El tesorero Municipal Dijo que los diputados De la decimoquinta Legislatura No aprobaron El dictamen Presupuestal Para 2018 Porque tuvieron dudas En incrementos Específicos Del rubro De derechos Correspondientes A dependencias Como Catastro Y Desarrollo Urbano En este rubro Se etiquetaron Ciento veintinueve Millones de pesos Lo cual fue Un incremento Del diez por ciento En este sector En comparación Del ejercicio fiscal De dos mil diecisiete Los aumentos Específicos Se dieron En el tema De alumbrado Público Con treinta y seis Millones de pesos Ante esto Los diputados Solicitaron Una aclaración O desglose De los recursos Para conocer Qué sectores O rubros Incrementarían Para dos mil diecio Y cuáles Disminuyeron El tesorero Explicó Que en el momento Que solicitaron Esos datos Los legisladores No tenían Un informe Preparado Sin embargo Se comprometieron A entregarlo Por escrito Por lo que Se prevé Que la décimo Quinta legislatura Apruebe La ley De ingresos Del ayuntamiento De Benito Juárez Este miércoles O en el transcurso De la semana Lamberto Cruz Dijo que incrementaron Este año El presupuesto Anual A treinta y seis Millones de pesos Para el alumbrado Público Porque existen Varias zonas Del destino turístico Que deben enviarse A mantenimiento Y también Debido a esa deficiencia Se generó Un proyecto Que fue aprobado Por el cabildo De Benito Juárez Para concesionar El servicio De alumbrado Público El secretario General del Ayuntamiento De Benito Juárez Guillermo Brahms González Sostuvo Que de las Cincuenta y dos Mil lámparas Existentes Al menos Treinta por ciento Se encuentra Fuera de servicio Y para hacer El cambio De la totalidad De luminaria Se requiere Una inversión Superior A los ochocientos Setenta millones De pesos Y al no tener Esa cantidad De financiamiento Decidieron hacer El proyecto Para concesionar El servicio Con una empresa Para LSD Noticias Con información De Luces del Siglo Y nos vamos Con lo que hoy Es portada En Luces del Siglo Periodismo Verdad Cierran Municipios Lamentablemente Con déficit En obras Porque retrasa La Federación El presupuesto Del ramo Cero veintitrés Para Quintana Roo Debido a que solo Se ha entregado La tercera parte De los fondos De diversos Programas federales Del ramo Veintitrés La mayoría De los municipios De Quintana Roo Cerrarán El dos mil Diecisiete Con déficit En construcción De obras públicas Para el mejoramiento De sectores Vulnerables De la sociedad De acuerdo Con las últimas Cifras de transparencia Presupuestaria De los mil Cuatrocientos treinta Millones setecientos Catorce mil Quinientos Pesos Para cumplir Con la construcción Y operación De un paquete De ciento Noventa y siete Obras Contempladas Para este año Solo se han depositado Cuatrocientos Noventa y dos Millones Novecientos Cincuenta y cuatro Mil Seiscientos Ochenta y cuatro Pesos A los diez Municipios Contemplados En los programas No se incluyó A Puerto Morelos Por ser de nueva Creación Salvo los municipios De Cozumel Lázaro Cárdenas Y Felipe Carrillo Puerto Que prácticamente Ya recibieron La totalidad De los recursos Para su respectivo Paquete de obras Las otras siete Demarcaciones Están todavía Lejos de que Les cumplan Al cien por ciento Y por consiguiente De cumplirle A los ciudadanos Las obras prometidas El dinero provino De fondo de seis Programas federales Del ramo veintitrés Proyectos de desarrollo Regional Fondo para fronteras Fondo para el fortalecimiento De la infraestructura Estatal y municipal Fondo metropolitano Fondo para la accesibilidad Para personas Con discapacidad Y fondo de apoyo Para migrantes A través de estos Programas A Cozumel Se le asignaron En total Diecisiete millones Trescientos Un mil Setecientos Veintisiete Pesos Y ya se le entregaron Diecisiete millones Ciento setenta y siete Mil cuatrocientos Veintisiete Pesos Queda pendiente Una diferencia De alrededor De doscientos Mil pesos Mientras que Al municipio De Lázaro Cárdenas Para diez Obras Le autorizaron Treinta y dos Millones Seiscientos Cuarenta y dos Mil Quinientos Catorce Pesos Y les han depositado Treinta y dos Millones Trecientos Cuarenta Mil Catorce Pesos En el resto De los Ayuntamientos También se han Liquidado Los recursos De algunas Obras Pero le han sido Las de menor Inversión Y es en dos De los municipios Con mayor Población Y con un Paquete De obras Más Grande Como Benito Juárez Y Otompe Blanco Donde la Balanza Se vuelve Desigual Para cumplir Con un Paquete De cincuenta Y nueve Obras Al Ayuntamiento De Benito Juárez Se le autorizaron Seiscientos Cinco Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Ciento Seis Pesos Y hasta La fecha Solo se le han Entregado La cantidad De ciento Noventa Y seis Millones Setecientos Diez Mil Seiscientos Treinta Pesos Casi La tercera Parte De total En este Municipio Que es El más Poblado De la Entidad Por ejemplo Ya se pagaron Los treinta Y tres Millones Trecientos Veintiun Mil Ciento Cuatro Pesos Presupuestados Para la Rehabilitación Del Boulevard Luis Donaldo Colosio Segunda Etapa Pero apenas Se han dado Ciento Cincuenta Y dos Millones Seiscientos Cincuenta Y ocho Mil Ocho Cientos Setenta Y seis Pesos De los Casi Quinientos Treinta Y cinco Millones Presupuestados Para un Paquete De cincuenta Y cuatro Obras Del fondo De proyectos De desarrollo Regional En el caso De Otompe Blanco Cuya Cabecera Es Chetumal Para un Paquete De treinta Y un Obras Se le Autorizaron Al Para LSD Noticias Con Información De Miguel Gallareta Solamente Faltan Tres Minutos Para que Seguen Ya Las Nueve De la Mañana Y Ya Nos Vamos A preparar Con Los Memes Chicos Ya Vamos A despedirnos Se nos Está Terminando El Tiempo Y Agradezco Como Siempre A todos Los Que Nos Escriben En Esta Mañana Y Samuel Sánchez Tinajero Que Está Enfermo Está Enfermo Pero Quiere Posada Está Necio Que Hagamos Una Posada Millano Nos va A dar El Tiempo Pero ¿Qué te Parece Si hacemos Un festejo De inicio De 2018 Eso Si podría Ser Vamos A ver Que Organizamos Aunque Samuel Van a Tener Que Viajar El club De Tobi Está Distribuido Por Toda La geografía Estatal Tenemos a Wittin Priego Que Está En Playa Del Carmen Y Hay varios Que Están En ¿En dónde Va a ser La sede Para que Les quede A todos Lo más cerca Posible Pero si La armamos Como no Si la Armamos Vámonos Vámonos Con los memes En esta Mañana De Un poco De Frío Si Ligero Ligero Pero nada Nada que no se Nada que no se Pueda Pues De alguna manera Soportar A excepción De los animalitos Ay pobrecitos Oigan este video Que también Se hizo Se hizo Viral Así Yo Con el frío No dejen A las mascotas Afuera Por lo que más quieran Ellos también Sienten Frío Y Hay algunos Que incluso Muertos Congelados Se ha visto Pero Hay que meterlos A la casa Y así yo Así yo Con el frío Y muchos de ustedes Seguramente Estuvieron en las mismas Miren nada más Temblando Todo El tiempo Bueno El problema No es el frío El problema Es La bañada Efectivamente Nadie quiere Bañarse Es que mire No es por nada Pero ya que se levantó Uno de la cama Ahí les encargo Cuando dices Hoy como que quiero Hacer pipí La taza está como A menos Como a menos 50 grados ¿No? Y te levantas O sea Le quieres poner Unas calcetas O algo Porque sientes Que el alma Se te va Entonces Y luego Abres a la regadera Y metes Un dedito Y luego Más la manita Y el bracito No se siente horrible Ya hasta que empieza a salir El agua caliente El problema No es el frío El problema Es la bañada Dice en su canción Nuestro querido Arjona Bueno hay algunos A los que les gusta A otros No tanto Pues esto de acuerdo A lo que Obviamente Pues vamos Sintiendo En algunas partes De la República Mexicana Aquí leve Leve Tampoco estemos de chillones Aquí se disfruta Y hay que aguantar Porque pocas veces Tenemos ese privilegio De tener Estas temperaturas Tan agradables Aquí siempre es un horno Infierno En el que vivimos Ah pero que rico Cuando vamos al mar ¿Verdad? El bronceado Y toda la cosa En fin No nos podemos quejar Y también Oigan Mira este robot Que cosa ya La tecnología Está increíble Que movimiento De cadera Y de pompa Parece Parece que es El operador mismo Que por cierto Yo me quedo Con el operador Este De este robot Que baila muy bien Por supuesto Baila al ritmo Del control De este De este chico Que pues hay que invitarlo Yo digo que tendríamos Que invitarlo Aquí un día ¿Verdad? Para que nos dé Una demostración Del perreo No, no Perdón De cómo mueve al robot Vamos a verlo ¿Verdad? 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 Bueno, pues ahí lo tiene usted Mire, el cadereo La pompa Todo, todo Ritmazo Mueve más la cadera La pompa Y las piernas Y las manos Como que Pues obvio no puede Porque tiene el control Pero Una cosa maravillosa Nosotros así nos despedimos A Gabo No, no des ideas Gabo Dice A ver O sea, a ver si me alargas El programa Por favor No, ya tenemos dos horas Con eso ya estamos De veras full Gracias Gabo Y a todos los que nos escribieron hoy Muchas gracias Bernabé Sarmiento Soberano A todos los que nos vieron A los que nos dieron like A los que compartieron Bendiciones Excelente miércoles Yo soy Carla Romero Gracias compañeros Pero sobre todo a ustedes Amigos del auditorio Nos vemos este Pues mañana jueves, ¿no? Yo este Es que iba a decir Fecha Pero no me acuerdo Hoy es catorce Mañana catorce Este jueves catorce Ay, de veras Así se deberían de golpear Ustedes cada vez Que se equivoquen Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos el referente informativo Que la sociedad escucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!